¿Qué está pasando mi gente? Oye, hoy voy a tener un invitado que... Tengo que decir, no hay una persona más fanática de Dragon Ball que este macho, ¿ok? Y tengo que decirlo porque a mí me gusta Dragon Ball desde que yo tengo 10 años, creo que desde Chevy. Así que hoy vamos a traer a una persona que realmente es un pro en el tema. Y vamos a hablar un poquito sobre su trayecto y toda la vuelta que hay. Y mostrarle un par de cosas que yo tengo aquí de chamaquito, ¿ok? Y es nada más y nada menos que mi querido Dragon Link. ¿Qué está pasando de la vida, eh? Un saludito, un chaco que le dio la invitación y es tremendo, tremendo. Me gusta este espacio, se siente... ¿Está gufiado? Se siente gaming. Sí, verdad, está, está. Para hacer la construcción o los parámetros de otro consejo, los pasé, los pasé. Lo más que me gusta, bueno, es esto acá. Sí, la pared. La atrás, este, con la iluminación y todo, ¿verdad? Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta la vida. Si tú supieras que esto fue lo último que hice, después que monté todo y ya estaba todo seteado y todo estaba ready, me pongo a hacer pruebas con la cámara, a ver cómo se veía con el background con madera y todo el Revolu y no me gustaba. Entonces yo voy y puse unas cortinas negras y tampoco me gustaba cómo se veía. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a tener que invertir. Y tengo un pana que me comentó sobre estas cosas que vienen acá. Yo dije, a ver si consigo alguito y las compré en negro. Entonces, de una vez las monté, fue un Revolu, pero la hice. Cuando ya monté esto así que vi ese background de esta forma, yo dije, ahora sí te digo yo que esto se ve de show. Y no se ve en cámara, no sé si se está viendo, pero los Amiibos, algunas cositas que están por ahí, Gamey, de verdad que... Sí, le da un toquecito ahí. ¿Sabes que yo tengo el Amiibo de Link? ¿De verdad? El de Toon Link. Ah, ok, sé cuál es, sí, seguro. Yo no lo tengo aquí, ese yo no lo tengo aquí. Yo tengo The Link, está en cual lado, está en el estudio, porque es el de Zelda, o sea, los tengo allá. Y acá arriba tengo el, no sé si era el Ocarina, no recuerdo cuál era ese modelo. Ese creo que es el de, puede ser, Skyward. No, no, ese yo creo que es Ocarina, Ocarina of Time. No me equivoco, sí, porque ese es el Gilead Schill. Ese es, es Classic Game, Classic Game. Está duro, está duro, me gusta mucho. Dragolin, yo siempre le hago una pregunta a todo el mundo cada vez que viene para acá y se sienta conmigo. Y es, ¿cómo tú te enteraste que yo existía? ¿Cómo tú te enteraste, Skyward Game, de este papillo? ¿Qué es la que hay? ¿Cómo, cómo supiste de mí? Que te acuerdes, ven a ver. Yo diría que mayormente, quizás, fue en Facebook. Ok. En Facebook, porque, obviamente, antes, las páginas en Facebook eran como que, voy a darle like porque dice esta frase. Ok, ok, ok. Y puede ser que haya sido por eso, o también puede haber sido por los diferentes eventos que hubo hace un tiempito en, en este, Hobby Corner. Ok, me acuerdo, me acuerdo. Por ahí, más o menos. Filo de Hobby Corner, claro. Por ahí. Ah, qué duro. Qué nitido, hermano. That's dope. Es que le he preguntado a todo el mundo el tema porque después quiero hacer un mega reel a final de año. ¿Cómo conociste, Caribbean Gaming? Pa, 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 pa. Y todos los que han venido para acá para hacerlos en un mini intro y vacilar. Pero entiendo que fue en, que fue en Facebook. Sí, es que en un momento dado, en mis inicios, Facebook estaba bien duro. Es que ese era el mejor momento para meterse en Facebook. Todo el mundo crecía bien brutal y Facebook estaba bien all in, con el tema del gaming específicamente. Sí. Cuando compraron Mixer. ¿Te acuerdas cuando tú estabas para esa vuelta? Cuando Facebook compró Mixer. Sí, sí, sí. Pues para esa época, Facebook Gaming, yo me acuerdo que cuando yo fui al E3, Facebook Gaming tiene un área bien brutal, bro, pero una cosa exagerada. Y también en ese momento estaba Mixer. Y recuerdo que después Mixer decide cerrar y Facebook lo recoge. Y en ese momento como que yo decía que Facebook era como que lo mejor de todo el mundo porque era la red social. Veía todo. Ponía videos, se iban virales, los posts se iban virales, estaban los grupos. Entonces también tú hacías directo y todo el mundo los veía, era como que todo en uno. Pero después el tiempo cambió. Bueno, a mí yo tenía una página precisamente de Dragon Ball. Yo lo cambió a Dragon Link. Dragon Link Vlog se llamaba. Y bueno, por un trailer me la cerraron. ¿De verdad? 19.000 seguidores tenía ahí. ¿Y se fueron? Se fueron completos. Y yo estuve a punto también de perder la página mía de Facebook de Karian Gamer que todo el mundo conoce. Estuve a punto de perderla en un momento dado. Yo borré todo lo que había de videos. Dije, se acabó. No quiero más videos aquí de nada. Olvete de los videos. Eso me trae problemas. Porque hasta los directos me estaban dando azotos de copyright por la música. Pero Nintendo era que antes en YouTube tampoco podía subir cosas. Sí, eso lo tenía como que prohibido. Nintendo estaba bien piqui. Bien piqui. Era como que no puedes subir nada de lo mío. Aunque tú eres tú jugando, pero no puedes subirlo. Ok, ok, ok. Dragolin, ¿de dónde sale ese nombre? Porque yo sé que tu nombre es Emanuel. Sí. Ok. ¿De dónde sale Dragolin? Bueno, obviamente, yo soy fanático de Dragon Ball. Me gusta Link de Zelda. Ok. Yo soy fanático también de Zelda. Y también como me gustan los dragones, las cosas mitológicas. Y era fanático de Linkin Park. Ok, ok. Pues hace, yo diría que en 2006, 2008. Yo me pasaba en un foro creando personajes. Haciendo imágenes con arte y esas cositas. Y siempre tenía Dragolin 1 o Link Park. Ok, ok, ok. Cuando me abrió un canal de YouTube para hablar de Dragon Ball, pues le puse Dragon Ball Aficionado. Ok, ok, ok. Ahí lo sigo hasta que cuando quise variar de contenido, no solamente Dragon Ball. Ok. Tire la encuesta y dije, mira, ¿qué hago a los seguidores? Dijo, ¿qué hago? Me pongo Dragolin, Link Park, que era el otro nombre. O me quedo Dragon Ball Aficionado. Ok, ok. Y la gente votó Dragolin. Dragolin. ¿Se escucha cool? Al principio era como raro en el día cero que te conocí yo como que Dragolin. ¿Sabes? Como que es un nombre diferente. ¡Qué charro! ¿Qué es eso, papi? Yo. No, no, pero taparle cool y sabes que luego de un tiempo te puedo decir que es bien mercadeable. Ok. Porque ya todo el mundo te conoce. Inclusive yo te tengo como Emanuel D.L. Ok. Así es, ¿verdad? D.L. baby, D.L. Viene aquí, viene aquí. Sí, ahí está, ahí está. Pues esa es la que hay. Entonces, te tengo otra pregunta. Porque tú, yo sé que tú llevas tiempo en YouTube. Antes de ir a conocerte y toda esta vuelta ya tú estabas bien establecido en YouTube. Pero estuviste por un tiempito. ¿Cómo fue la vuelta? Digo, no sé si eso es lo que es. Tuviste un break que hubo. Cuéntame. Mira, a ver. Mira, acá tengo un bombón. Ah, tranquilo. Porque tú, yo sé. Porque volvemos. O sea, tú estás ahora mismo rompiendo super, super duro en Instagram. O sea, que te la doy bien duro porque te la tienes mangado, la morita. O sea, y recuerdo que en YouTube estuviste como que es que yo una vez me metí a tu canal y me puse a ver tu contenido a la vuelta y vi como un pequeño gap. Sí. Un tiempito. Cuéntame. Yo también como, diría, casi año y pico por ahí. Es que antes yo subía muchas video relaciones de episodios. Ok, ok. Y resumen y eso y noticias semanal de Dragon Ball. Ok, ok. Pero estuve un tiempito de que me puse a trabajar con páginas web. Ok, ok. Ayudando en par de páginas web y despide mi contenido. Claro. Entonces cuando quise regresar para hacer mi contenido, que lo que hacía era que apoyaba la página web, la apoyaba con el contenido de YouTube. ¿Y se te movía bien la página web? Es que la página web no era 100%. Éramos un grupo. Ok, ok, ok. Éramos un grupo y se movía bien. Se movió bien la página web con la página de Facebook. Ok. Pero ahí un meollo con el grupo y esas cositas. Normal. Detalles que no se pueden dar mucho, pero para antes. Pero, mano, tomé la decisión de irme independiente y me solo. Ok, ok, ok. Y creo que fue lo mejor. Definitivamente. Y después de ahí es que entonces como tal rompiste duro, empezaste a meterle a tu marca, vi que después también te asociaste con Epic Dragon. No, no, Epic Song. Perdóname, usted se llama en Epic Dragon. Así es la vuelta. Sí. Y así una par de cositas. Te veo involucrado en los eventos. Correcto. Ahora mismo estamos, lo que estamos haciendo con Epic Song, que es la función que tenemos que es Epic Dragon, estamos haciendo entretenimiento en tarima. Ok. Comenzamos con trivias, 100% pregunta siempre, pero ahora hemos integrado diferentes juegos y eso, y realmente trabajar con Epic, con Luyando, de la que es, bueno, como es Epic, de la que está brutal. No, 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 es súper duro. Inclusive, ¿verdad? Tú me invitaste para que fuera para el evento que hubo en Cabo Rojo del Super Saiyan Pues, ¿te estoy diciendo bien? Sí. Y eso estuvo espectacular, o sea, te lo tengo que decir, hermano, y agradecerte aquí, saber público, eso estuvo brutal. Los vi en tarima. Te vi a ti con Epic en tarima y estaba bien nítido, había muchísima gente en ese evento. Sí. Que si se hubiese hecho, te lo digo así, Osrando en Área Metro, hubiesen roto el doble. O sea, si fue ahí abajo y yo vi un montón de gente que jamás pensé ver, estaban allí metidos, que son de Área Metro, que son panas que yo no vi hace tiempo, imagínate hacerlo más... Bueno, ese evento, realmente, el sábado no se esperaba tanta gente. Sí, era el día que más lleno estaba. Y eso, bueno, yo puedo decir, le agradezco también a Plan de Cuido. Claro. Que fue el organizador del evento, pero, brother, si este evento no llega a ser porque nos unimos junto a Pop Culture Events, que es Ulises, este evento no hubiese hecho ni el 90%, brother, porque esto fue que nos metimos bien duro a organizarlo todo, prácticamente, que sí. Sí, a trabajarlo bien, ayer, que ustedes son veteranos en el tema. Y de verdad que el evento quedó súper bien, la gente salió súper contenta, todavía es la hora que me llegan mensajes como que, mira, ¿cuándo van a ser el próximo? Sí, 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 con lo que viene otro. No, no, y te voy a ser honesto, yo no soy el más que va a este tipo de eventos y menos a ver voice actors que hacen. Pues tu logro tener la cara bien entonces. Esa es la que hay. No, no, sí, no, no, de corazón, no, te voy a hablar honesto, no soy de ir a ese tipo de eventos. Hubo otro que era Sekaiju, algo así se llama, y yo no fui. O sea, la verdad es que no sabía quién eran los que estaban allí. Estuvo bien duro también, estuvo bien duro. No, dije que estuvo buenísimo. Pero, en verdad, en verdad, no fui. ¿Qué pasa? A mí me viene, me, 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 te lo hago el acercamiento para el Dragon Ball, te lo hago el día antes. Pues a mí, yo no sabía nada. O sea, yo me entero que viene algo por algo que tú posteaste, que venía la voz de Goku. Y la verdad es que yo siempre he sido bien fanático de Dragon Ballsera. Y yo digo, ¿sabes qué? Deja de hablar con la doña, a ver si podemos llegar y qué sé yo. Y todo el mundo cool de acuerdo, fuimos para encima. Y el verlo de frente, él me filmó la carácterla del jueguito Dragon Ballsera de Xenoverse. Que te lo había dicho. Ajá, pues como que me la filmó y toda la vuelta. Y estuvo cool. De verdad, fue una experiencia bien, bien, bien írida, hermano. Sí, ese evento realmente fue un antes y un después de como estoy trabajando ahora con unas cositas. Ok, no, no, eso está a tapar de cool. Ok, yo te quiero mostrar algo que te dio, yo hice un hace tiempo de sacar el pluchito de este de aquí, que yo te quería enseñar algo cuando tú vinieras para acá, para el estudio. Mira, esto que está aquí, es un libro que yo tengo desde chamaquito, ok. Yo compré esto en el día cero. A ver si puedo poner el rapito en la cámara acá abajo para que se vea. Está aquí. Mira, esto está, puede ser que tenga, esto está bien. Esto yo me acuerdo, esto yo lo tenía. De verdad, bro. Yo lo tenía, yo lo tenía. O sea, esto está full completo, hermano. ¿Lo tienes completo? Bueno, perdóname, no completo, sino, o sea, que está full en cuestión de que llevas tiempo conmigo. Están se ven nuevas. Y están enteras porque yo las tuve siempre guardadas. Yo era bien fanático de este Revolu, hermano, fuera de broma. Ya, ché, bro, esto yo lo tenía. Sí, pero yo tenía un poquito más dolidas. Sí. Yo las compraba, esas eran como unas postcards, que tú las podías enviar por correo y todo. Y entonces te van pequeñas historias y te dan notas en la misma postcard. ¿En 95 o 95? Sí, papi, eso es, yo estaba en séptimo, octavo o noveno grado. Esa es la que hay. No, no estaba más, o sea, esa era mi edad. No sé si, en qué momento fue, pero era todo Dragon Ball Z. Por ahí todo, yo diría que está por ahí rondando casi el 2000. Sí, pues, sí, por esa área para allá. Pues yo, hermano, y te digo honesto, esto yo lo conservo, yo no sé ni por qué. Porque recuerdo que yo tenía muchas cosas de colección de Dragon Ball Z. Y yo me fui a mi casa y mi madre, esa noche se me botó todo, molesta. Y yo tenía cosas que hoy día, cartas de Pokémon que tenía Charizard, Blastoise OG, de la First Generation edición primera. Y mi madre me botó todo eso. Entonces esto, yo no sé cómo yo me lo quede conmigo, que yo me lo lleve y al sol de hoy lo den. Yo creo que este es de los artículos más antiguos que yo tengo en mi vida, que aún conservo. A ese nivel, brother. Bueno, me acuerdo esta, precisamente esta tarjeta también me acuerdo. Como que tengo el pequeño flashback. Sí, mano. Pero de la que sí está duro más. Y era como un paquete que traían varias y yo decía, a contra, mano, esto de verdad, es como, a mí me encantaba, te digo, esa sacada de Dragon Ball Z, los androides, Cell, a mí me fascinó bien brutal. No, esto está gaño, está gaño. De verdad, era... Prácticamente casi completo. Y no, tengo muchas, tengo muchas. No llegaba a llenar lo completo, ¿verdad? Pero sí, tengo un montón, tengo varios. Yo creo que yo las he marcado y todo el momento, a veras, como que las subrayabas, las que tenía. Ya, chiquito. Este, pero sí, sí. Esto es parte de la colección ahí, de las pocas cosas que tengo, mano. Que no son Nintendo también. Pero llegaste a tener alguna vez un álbum de estampita. Pues mira, no recuerdo si llegaste a tener álbum de estampita, pero tú sabes lo que yo coleccionaba, las figuras que eran de Burger King, que venían unas figuras de... La crisis, la crisis. Papi, yo las tenía todas. Estaban duras. Y me las pudo todas. Eso es lo de la que, para mí es lo mejor que ha tenido Burger King. Sí, mano. De las mejores figuras, bro. Pero en eBay las venden, venden el paquete completo. Sí. Ah, qué duro. De colección, lo venden, está duro. Es verdad, pues yo tenía eso, mano. Yo tenía eso y pues... Mira, para el que lo quiera ver, aquí está. Esto, esto era mi... Eran postales gigantes de Dragon Ball Z para la época, mano. Esto tiene que ser 99, 2000 para allá abajo. Eso full tiene que estar... Sí, después chequeo. Tiene que estar ahí este... Pero todavía lo tengo y es algo que pues en verdad a mí siempre me... Lo conservé, no sé por qué, porque en verdad... Yo grababa Dragon Ball Z en Cartoon Network en VHS. Ok. Y yo los veía después, le daba replay, replay y... Cuéntame, te quiero preguntar, está todo el mundo aquí. El mejor momento para ti en Dragon Ball Z. No Dragon Ball, todo el mundo vio Dragon Ball Z. Y James Bond me dice este super. Pero Dragon Ball Z, el momento más épico que tú digas. Para mí, este fue uno de los mejores momentos en la saga entera. Bueno, cuando viene... Cuando llega Trunks, del futuro. Una vez avisar a Goku que los androites vienen de camino. Y eso, y que falta Freezer en cantito. Que Goku no mató a Freezer, no lo... O sea, Goku lo venció, pero no lo mató. Y en verdad, realmente lo mató fue Trunks. Por primera vez. Es verdad, es verdad. Eso es real. Y esa escena, bueno, es que Trunks es mi personaje favorito. Sí. Pero esa para mí es de las mejores escenas de Dragon Ball Z. Dime otra. La ñapa. Mira bien. Otra, obviamente, la transformación de Super Saiyajin. Sí. Eso es un antes y un después. Y me acuerdo que esa transformación creo que yo la vi... La vi en Cartoon Network. Tú nadie, tú nadie. Tú nadie los daba, tú nadie los daba. Era un parete, era un parete. Que por cierto, en el juego de Dragon Ball Z. Que sale ahora. Bueno, que sale... Sí, ahora. Sí, sí, tranquilo. Ya salió, ya salió. Ya salió, cuando sale este video, pues ya salió. Ya salió. Vamos a hablar de eso ahora, pero cuéntame, cuéntame. Ellos lanzaron un trailer tributo a Tsunami. Ah, ok. Y eso quedó épico también. Ah, yo sí, no. Sinceramente, Tsunami en un momento dado se convirtió en el go-to. Yo digo yo de mi adolescencia. Y era de muchos, me imagino, muchos fanáticos. Para ver Dragon Ball Z específicamente. Porque daban Pokémon, no me acuerdo. No, Pokémon no daban esa hora. Bueno, nosotros lo que hacíamos ahora es que veíamos Pokémon y Dragon Ball. Por las 3 de la tarde. Eso era con Chevy. Ajá. Y después por la noche, a las 6. A las 6 de la tarde es que veíamos el futuro. Ajá, sí, porque usualmente en Cartoon Network siempre iban bien adelante más en Dragon Ball. Sí, eso, iban como 20 y pico. Sí, sí. Acá estaban empezando Freezer y acá estaba Goku ya. Y Vegeta peleando con Goku hace rato. Acá llegaban a que Freezer comenzaba a pelear con Goku y de repente. Va, viraban el primero. Llegaban a radio. ¿Por qué pasaba eso? Eso yo entiendo que es por la licencia. Creo que la licencia era por limitada. Oh, ok. Pero a mí me gustaría sentarme con Melvin Cedeño para hablar de eso precisamente. Sí, sí. Yo me acerqué a Melvin también para ver si hacíamos algo y ahí quedó. Me dolió, pero ajá, no hay problema. Te voy a decir cuál es la escena mía, mi favorita de Dragon Ball. Dragon Ball Z, perdón. Y para mí no tiene superación y para mí es uno de los momentos más épicos. Y es el Kamehameha entre Gohan y Cell. Oh. Ese Kamehameha entre Gohan y Cell. Gohan con una mano decomisada y con una sola mano haciendo ese push. Viendo cómo los Sea Warriors bajaban. Sí. A darle verdad por la espalda. Este, tirarle todos los pins que ellos tenían. Que si Trybin, que si Macaco Sao, los Kamehameha. Sí. Entre Krillin, Jancha, Picoro y TM. Y Krillin murió ahí, qué bueno. ¿Eh? No, sobre sí. Ni eso tampoco. Y ni Krillin. Entonces, me entiendo. O sea, para mí fue épico ver cómo la confianza, el exceso de confianza de Cell le costó la pelea. Claro. Y bueno, le costó hacer ese exceso de confianza y la confianza también que Gohan tuvo. Sí, en sí mismo. Un poquito antes que como que estaba dominando. Sí, estaba tan creído de que, ah, y también por eso. Es que esta vez es increíble cómo es, estos muñequitos te enseñan. Sí. A que me vienes un momento pic, no te crezcas, papi. Bájale todo. Mantente serenito para que puedas ver bien y enfocarte y aprovechar esa obra para que puedas ejecutar. Hay un estudio que dice que las personas que vieron Dragon Ball en su adolescencia y lo han seguido viendo, son mejores personas hoy día. ¿De verdad? Sí, hay un estudio que hicieron en una universidad, no me acuerdo si fue en Honduras, no me acuerdo exactamente el país, pero hay un estudio sobre eso. Tú sabes que una vez yo vi un short en Facebook que era de Dragon Ball y decía como que cinco cosas que te enseñan Dragon Ball Z y te decía como que lo que era la perseverancia, el nunca quitarse con escenas del anime. Exacto. Te mostraba mucho, cuando dan esos ejemplos, muestra mucho como que a Goku con Krillin, algunas escenas con Vegeta. Ajá, también. A pesar de sus diferencias que son obvias y que Vegeta ve esa rivalidad grande en él, como quiera se unen para un bien común. Sí, no, no. Tiene buen mensaje. A mí siempre me gustó eso, que Goku y Vegeta sale todo ya para el nivel de Dragon Ball Super, porque todavía en Dragon Ball Z, aunque se llevaban bien, hablaban y se paseaban, pero todavía existía como lo de Majin Buu. Sí. O sea, ese resentimiento y esa riña que había de parte de Vegeta, principalmente a Goku, era bien fuerte. Sí. Pero luego como que Dragon Ball Super, ¿qué te pareció como tal esa versión? ¿Te gustó? A mí me fascinó Dragon Ball Super. Bueno, primero se lo tenemos que agradecer a Dragon Ball Evolution. Ok. Después de Dragon Ball Evolution... ¡Horrible! ¡Está buena la película, la película! Eso fue lo mejor de lo peor, porque Dragon Ball Evolution se lanza y obviamente después de un tiempito, Aguirá Toriyama es que lanza lo que es Battle of Bloods. Y tengo entendido que eso fue a que gracias que le crearon la reputación mala a esta de Dragon Ball Evolution, que el director la cogió porque simplemente le hacía falta el dinero, no lo cogió porque es fanático de Dragon Ball. Y después de eso, lanzando este Battle of Gods, como vieron el seguimiento, espérate, aquí hay que sacar una serie. Claro, claro. Y ahí rompieron por ahí para abajo y crearon una historia completa y que hasta el momento todavía faltan de animal, creo que son tres arcos si no me equivoco. No sé si has visto los nuevos arcos que hay por ahí. No, no sé nada. Eso, arco tan duro. Te voy a preguntar algo ahora rapidito de lo que viene nuevo, porque sé que estás al día en todo eso y me encantaría que nos pusieras también al día. Pero, a mí me gustó Dragon Ball Evolution. No fue una porquería peli. Ok, 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 déjame hablarte. Ok, los efectos estaban al caro. Pero entre... No sé por invitación que hay en gaming. Nos vemos en la próxima. A mí me entretuvo, hijo, de Chamaquitos la vi hace en años. Yo la compré hasta a mí la tía, dos pesitas, güey. Pero a mí me entretuvo, tú, güey. Yo te digo la verdad, cuando yo vi el anuncio de Dragon Ball Evolution, yo me pompié. Exacto, y porque estaba gufiada. Pero yo la vi, yo dije, nada puede ser. Esto no... O sea, el final de Piccolo vs. el otro y el Kamehaka era como que él empujándonos, eso quedó grave. Pero la película tiene unos momentos que estaba como que entretenida, estaba cool. Yo a esa película, yo le hubiese quitado todos los referentes de Dragon Ball. El colegio y esas cositas. Ah, sí. No se llamara Goku ni Piccolo ni nada. Lo hubiese hecho sin... O sea, todo un mundo completo fuera de Dragon Ball. Y quizás la película era la mejor recibida. Puede ser, sí, sí. Como un... Un knock-off de eso. Sí, porque... Te pones a ver, no tiene nada. Prácticamente la Kamehaka es en la ciudad. Sí, no, no. Era algo bien diferente. Fue una adaptación que... Yo creo que por eso es que nunca más han vuelto a hacer una adaptación live action con Dragon Ball. No, y me enteré... Bueno, había rumores de que Disney iba a coger esa licencia. Y no, si Disney la coge de la pastilla. No, no, no. Pero fíjate, creo que han hecho bien en tal vez hacerlas animadas. Sí. Y en la película de Freezer se llenó en los cines de PR. Eso fue un boom. Bien duro. Y yo fui a Belito en el cine. Pero sabía que a Belito en el cine, papi. No había de otra. Esa es la que hay. No, no, no. Para ese tiempo yo fui a... A Microsoft. Aquí en Puerto Rico. Cuando estaba en Prozacán de América. Sí, en Prozacán de América, me acuerdo. Y ahí me gané un poco de... De Bellito. Ah, qué duro. De Bellito a Blue. Sí, no, no. La verdad, esa película fue un palo. Y después de ahí, seguía haciendo más cositas. Yo tuve la... Está, yo vi completo Dragon Ball Super. Ah, que otro momento bien cool. Y con eso vamos contigo a lo que quiero decir. Preguntarte. Era, fue cuando en Dragon Ball Super estaba Mystic Goku. Y estaba peleando con... ¿El Mistic Goku? No, el otro. No, no, no. Sí, pero el Misty era Mistico. Perdón, yo me enredo. Era el Goku este con el Gring. El Gring. Ah, Ultra Instinto. Ultra Instinto. Mi gato no Goku. Mystic Goku. Búsquelo. Déjame eso de eso de eso de eso de eso de cojan. Entonces déjame, déjame. Otra vez, déjame, déjame. Seguimos, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Que él le hace un Kamehameha a la muchacha que también se transforma que era como un Broly, pero es nena. Ah, duro, duro. Papi, que la coge, que rembala con la bola por arriba. Y se lo tiene en la cara. Bueno, para ese tiempo... Yo no sé cómo él no la mató. No, no. Es que ese... O sea, eso en otro... En un Cell, lo hubiese volado por la mitad. Ese... Para mí me está que... Obviamente, a veces ellos controlan los poderes. Claro. Pero quizás se lo hizo para hacerle el daño y que saliera del ring. Claro. Pero no para matarla, pero esta escena quedó épica. Sí, mano, yo le he visto... Yo me pongo a ver YouTube, a veces no estoy aburrido mientras trabajo, y me pongo a ver esas escenas épicas porque me entretienen. Sí. Y papi, esa escena es como el tipo como que se resbala, ella tiene el poder, y por arriba sale... Y se lo hace... Y se lo hace... ¡Bum! Le dan horrible como de cuatro veces en esa escena de diferentes modos. Sí, hace como que exactamente de diferentes ángulos. Ajá. La gente se reunía en los bares y todo. Bueno, yo me reuní con los panas míos. De verdad. Yo llamé, vamos a ver los últimos episodios, los vamos a ver en casa, los grabamos, y yo grababa las raciones. Las raciones con ellos, y los episodios anteriores, hermano, yo me grababa, me los vivía. O sea, yo, en Japón se estrenaba a las nueve de la mañana, en Puerto Rico eran como las ocho de la noche. Yo tenía una manera de ver Fuji TV. Duro, duro, duro. Lo que hacía era que me metía, a la misma vez que veía el episodio, veía a alguien que estaba haciendo la traducción en vivo. Ok, ok. En Twitter. Lo subía, y yo iba viendo y traduciendo. Ok, qué duro, hermano. Qué papi. Esmero, esmerado. No, y porque yo decía, yo quiero ver los episodios primero que la gente, porque yo quiero subir el video rápido. Claro, obviamente, sí, va a YouTube. Cuando estás enmerado en YouTube, tú quieres subir el video cuando se crea el hype, claro. Ajá, ese pues. Este, era, pues yo grababa el episodio, grababa la reacción, editaba un poquito para esto del copyright y esas cositas, le ponía un blur encima, que había comentarios que me ponían como que, eh, chicos, pero ¿por qué borras el episodio? No puedo ponerlo. Sí, porque el copyright, claro. Que incluso, como quiera, lo detectaba. Sí, sí, sí. Como quiera. Sí, pero yo subí ese video y a los dos minutos tenía dos mil, tres mil vistas en YouTube. O sea, subía súper duro. Pero, para ese tiempo, lamentablemente, yo estaba en una network de YouTube. Ok. De que era TGN. Ok. TGN, ha hecho TGN, te quita todo. ¿De verdad? TGN, ha hecho. No sabía, no sabía que era eso. Bueno, para ese tiempo, quitaba todo. No sé si todavía está en la misma línea, pero se quedaban con un 70%. Ah, guau. Sí, yo ya, yo veía mi gaja. Ah, no, no, no. Oye, ven acá. Ok. En esta época que estamos ahora, eh, maybe cuando ya sale este video ya salieron, o están por salir, pero lo podríamos. Vamos a hablar primero de Dragon Ball Sparking Zero. Te voy a hacer una pregunta, ok. Yo no soy el más experto en el tema de Dragon Ball en los juegos, pero sé que decían que era Tenkaichi 4, o el 3, o el... Tenkaichi Budokai 4 decían que iba a ser este. Ok. Que se dice que sí que es, porque es de la saga de Budokai. Ok, viene siendo como el sucesor de esa saga. Sí. El juego, o un nuevo take. Es el sucesor de esa línea, de todos los Budokai, terminado con Budokai Tenkaichi 3, y este sería Budokai Tenkaichi 4, pero obviamente Sparking Zero porque este juego sale después de 17 años, si no me equivoco. Claro, es que yo pienso que me vi es como un rebranding, debe ser. Sí, estoy viejo, mano. Sí, ha pasado los años, papi, ha pasado los años, y ahí hemos dicho, Dios mío, increíble, está heavy. Y todavía estamos jugando, mano. Y realmente tenemos... Ok, hay un roster como de 100 personajes, ¿en la realidad? 182. So, yo estaba viendo un short que hizo lucha cubano, saluda al papi Josio esto, que me lo trippié, porque él empieza, mira, pues está Goku base, Goku nene, Goku, Goku Teenager, o sea, si se ve en uno, seis en dos, seis en tres. Entonces, el dios rojo, el dios azul, entonces, está en gris, entonces, está nene, pero bellitito, entonces, tú te quedas como que, diadre, ¿es así? Son, sí, son, este, fácil, fácil, los primeros, por exagerar un poquito, los primeros 11 a 12 personajes son Goku. Oh, qué guau, sí, sí, me imagino. Este, lo que sí hace eso es que, por ejemplo, el Goku base, de Goku de Dragon Ball Z, es un personaje que te coge unos cuatro puntos o unos seis puntos. Ok. Porque en este roster, si tú quieres coger un equipo que sea bien fuerte, no puedes irte con los personajes, no puedes, por ejemplo, no puedes coger a Goku de Super Saiyan 4, no puedes coger... Sí, porque tengo entendido que no van a tener... Lo que entendí fue que no van a tener el push o el power, si lo llevas desde cero y lo creces. Ahora mismo, si tú y yo queremos combatir un player versus player, y tú quieres irte con un personaje que sea bien fuerte, tú tienes hasta 15 puntos para coger un personaje. Si coges a Goku Ultra Instincto, quizás te cuesta 10 puntos. Ok. Pero si coges a Goku base, pues van a ser unos tres puntitos. Ok. Eso te ayuda a que puedas escoger a Goku, un Vegeta base, un Trunks base, y puedes hacer un equipo bastante grandecito. Entendí. Ahora si coges un Whis, te coge 10 puntos ya. Ah, ya te entendí. Y tu equipo, pues, es más pequeño. ¿Crees que este juego va a ser un palo? Ya es un palo. Yo sé que hay un hype brutal y se me acercaron, inclusive, y me preguntaron si iba a traerlo en la tienda. Y yo dije, mira, bueno, lo que pasa es que yo corro de una forma diferente la vuelta, pero sí he visto que hay hype. Y qué pena que no va a salir para Switch. Me di para Switch 2. Y he visto varios comentarios sobre eso porque dicen que el juego, a pesar de que sí, la gráfica está bien buena. O sea, la calidad. Que sí. ¿Se aleja mucho de FighterZ? ¿En gráfico? Te pregunto. Entiendo que sí, porque FighterZ, como es, es 2.5. Claro, es Sparkling Heroin, siendo más 3D, y en esa vuelta como Xenoverse. La destrucción. Como Xenoverse. Y es un poquito más dinámico también el juego. Pero quizá pueden lanzarlo después. Y para Switch 2. Para Switch 2. Sí, yo creo que eso lo puede ser. Eso tiene que venir. Y me voy hasta Day 1, mano. No, no, si sale para Switch 2. Me voy Day 1. O sea, Day 1. Va, es la que hay. Me vuelvo loco. Ha hecho eso, va a estar demasiado. Háblame de Dragon Ball. ¿Dyma se llama? Sí, Dyma. ¿Dyma? Sí. ¿Qué es la que hay? Porque vi que viene siendo... ¿Esto es un Dragon Ball GT? Eso es lo que se ve. O sea, ¿es como una nueva edición de Dragon Ball GT o qué es la que hay? Porque estoy perdido. Tiene un concepto de Dragon Ball GT. En fin, ahora, hay unas cosas que cambian. Está situado un poquito después de Majin Buu. Tocando casi Battle of Gods o The Throne of Freezer. Ok, ok. Está por esa línea. Pero básicamente, o la sinopsis, es que hay una persona que hace un hechizo. Los convierte a todos pequeños. Pero son todos. No es Gokunama, ¿verdad? Todos, a todos. Ok, sí. Yo creo que vi también chiquitito esa Vegeta. Sí, hasta Vegeta. Y Vicoro. Y Vicoro, Krillin. Y van a introducir personajes nuevos. Y tú estabas leyendo ahorita eso o algo así. Yo no sé si te lo pusiste tú mismo. Yo no sé, hermano. Yo me entero de Dragon Ball por ti. Y vi muchos pequeñitos, pero también van a introducir otros adicionales. Sí, entiendo que ellos van a ir a diferentes planetas en el universo. Y eso, hay un... Es largado, es cortito esta serie. Creo que son de 15 a 18 episodios. Nada más. Sí. Y va a ser uno cada semana. Sí, para darle, para darle, para darle larga, para darle larga. Van a salir los viernes. Y va a estar estrenando en todas las plataformas digitales. Eso vi también. Que iba a estar el disco en Netflix y Amazon Prime. Netflix, Amazon, HBO, Crunchyroll. Crunchyroll es la casa, como quien dice. Yo creo que ellos lo iban a estrenar primero. Iban a dar la prioridad a Crunchyroll para que piques ahí allí. Y entonces, una semana después, también los demás. Va a estar estrenando en Fugitv y en Crunchyroll simultáneamente. Eso es el 11 de octubre ahora. Comienza, creo que es a las 9 de la mañana. Lo suben. Y luego, desde el 18... Bueno, esa misma semana se estrena en Netflix Asia. El 14. Sí, me acuerdo. Fue 11, 14 y 18. Esas son las 3 fechas. Y el 18 que estrena en América. Esa revolución. Qué duro, mano. ¿Y crees que va a romper el... Chico, vamos a hablar claro de Dragon Ball, mano. Es que Dragon Ball, por más que pasen los años, va a ser un anime que siempre va a estar en el top 3 y top 5. Siempre. Tú sabes que, te soy honesto, yo no he sido nunca persona de ver anime. Y te soy franco. Los de Pokémon he visto muy poco. Los veía full con Chevy en estos años. Yo me quedé en los 151. Yo también en la serie me quedé allá. En los videojuegos los he jugado todos. Y para mí el mejor juego de Pokémon siempre va a ser Yellow. Los OG. Yellow, macho. Para mí, ese juego yo lo he pasado ya como 6 o 7 veces. Sí. Fácil. Ya te hermano. Sí, lo que ves es que eran buenos juegos. A uno le gustaba volver a jugarlo y no le cansaba. Era como que podía volver a jugarlo 10 veces. Y jugué Red, el Blue, el Green. Después lo descargué por internet, lo jugué también. Este, conseguí mi signo. Llegaste a buscarlo de alguna vez. Sí, eso es lo que es. Nunca me salió porque nunca soy tan geek en ese nivel. Yo me metía a multiplicar la horror de Candy. Ah. El Ball. Ese revoluto yo sé. Sí, eso era con los glitches que tenía. Con los glitches que tenía en la vuelta de la computadora. Que lo apagabas en un momento ahí. Sí. Yo me metía. Y en 6, papi. Yo me metía siempre a cuando yo tenía AOL. You got me. Y ahí atrás. Eso, yo tenía eso. Y yo me metía a internet a buscar todo ese revoluto. Sí, porque antes habían como paginitas que te decían cheats. Stephen Tricks. Exacto, sí. Y ponían como que todos los cheats de los juegos. Y estaba gufiado porque eso era lo que tú buscabas. Ya no. Yo no sé si se existe todavía. Eso ya lo cerraron. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Siempre existen los cheats. Digo, hay foros y eso. Pero ya. Y ahora los cheats son. Pues. Paso tarjetita, pam, pam, pam. Y ahí está. Sí, sí. Pay, 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 pay. Para apagar si ha dicho. Pay for play. Ven acá, Drago. Dame tus top 3, mano. Tres jueguitos de tu vida. Generacional en tu vida los tres juegos favoritos tuyos. Si me voy fuera de Dragon Ball. Ajá. Bueno, bueno. Incluye lo que tú quieras. Este. Infamous. 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 Infamous, brother. Claro, yo lo vendí en GameStop. Pero que ese es como el de eléctrico. Ese. Ajá. ¿Aviste qué es ese caballo? Eso es lo que me acuerdo de la portada. Nunca lo jugué. Me jugué de una manera bestial. Bueno, el uno lo pasé como tres veces. Porque lo pasé en bueno, lo pasé en malo. No sé si saqué el platino. ¿Cómo que es bueno y es malo? Porque tú podías pasar el juego siendo villano. O de verdad. Siendo bueno. De qué duro. O sea, villano. Ese jueguito era un top. Que por ese tiempo estaba en la competencia con Prototype. Ok, ok, ok. Y este. Y el 2, mano. El 2. El 2 lo hice el saqué el platino. Ok, ok. Y es tremendo juegazo. ¿Eso era PlayStation 3? Sí. Ish. Sí. Sí. Porque yo me acuerdo. Me acuerdo de la guitarra la pequeña. El Second Son pues no me gustó mucho. Pero, brother. O sea, esta gente yo no sé que está perdiendo el soccer punch. El tiempo porque. ¿Crees que debe venir? ¿Crees que debe venir un remakesito o algo? No un remake. Que venga el 3 de Infamous. De verdad. ¿Y por qué tú crees que nos han tirado a estas alturas, hermano? Porque está. Ya ha pasado años. Bueno, es que. El que ha visto Infamous. Y esto es. Si no ha jugado el juego ahora. Quizá no lo vayas a jugar ya. Pero lleva muchos años. Pero. Al final del juego. Le cae un rayo a. A Cool McGrath ahí mismo. Pam. Y eso tiene que haberlo despertado. Pues el tipo supuestamente que está muerto. Pero el tipo es como un John Wick. Tú sabes que. Yo recuerdo que ese jueguito. En. Games of Seven. Ya super bien. Pero ahí llegó un punto donde. Ya son. Esos juegos ya costaban como que 5 pesos. Una cosa así. Estaban bien. Había mucho volumen. Y los tiraban bien baratos para sacar de ellos. Y grababan de trading 2 pesos. Pues eso fue un peso. ¿Trading? No me acuerdo de eso. Sí, sí. Yo trabajaba en. Yo lo tengo todavía. En esa época yo trabajaba en eso. No. A ver. El juego debe valer algo. Porque. Lo que todo baja sube. Sí. Bueno. A mí me. Esos juegos me encantaron. ¿Cuál otro? Zumba. Es que como yo juego. Muchos juegos independientes. No está bien. Zumba. Obviamente hay un juego que está en Nintendo ahora mismo. Que viene el 2. Bueno ya. Yo me jugué con Fantasy Life 1. Ah. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es galáctico. Ese juego yo tengo 300 y pico horas jugadas. De verdad. O sea yo tengo. Ya todas las clases mías están en el nivel del último. Eso fue el último que lo jugaste. Fue en 3DS. Sí. Ok. Y cuando yo oí el anuncio. Y cuando tiraron el de móviles. Para mí fue pésimo. De verdad. ¿Ya no está? Sí está. Sí. Yo entré al juego y ya que no me gusta. Porque. Es como. Lo lanzaron para que tú te pagues. Prácticamente. Sí. Normal. Normal. Pero este cuando anunciaron el nuevo. Bueno. El nuevo. Estábamos hablando. Afuera de cámara. Que. Que. Yo me puse. Yo me puse a buscar los otros titres. De la noticia en Caribe. Que. Había visto que. He estado bien pendiente del juego. Porque tenía mi interés. Traerlo en la tienda de Blue Island. Que. Lo iban a atrasar para abril del año que viene. Ese juego lo han atrasado más de 3, 4 veces. Porque están prometiéndolo desde el 2023. Que salía en navidad del 2023. Después lo atrasaron a abril. A. Spring. Después era creo que Sommel. Ophalia. Después de navidad. De winter. Y después dijeron no. Ahora es. Abril. Eso va a salir en el Nintendo Switch 2 lanzamiento. Pues. Pero para mí. Que lo atrasaran de ahora. Porque la salía esta semana. Salía la semana de Sparking Zero. ¿Qué salía? Y este. Que lo atrasaran para mí fue un éxito. Porque yo iba a estar metido en Sparking Zero. No, no. Claro. Pero. Es que yo. Yo también pensé. Mira. Yo tenía varias teorías. Una era que tal vez. Nintendo tenía muchos juegos. Pues. Estamos. En esta época que estamos grabando este. El podcast. Salió recién. Lo que fue. Este. Zelda. Echoes of Wisdom. Viene por ahí. Mario Party. Yambori. Y entonces viene después. Mario y Luigi Brothership. Entonces. Son tres juegos. Que tienen popularidad en Nintendo. Y tal vez. Un Fantasy Life. Iba a quedar un poco. Como. Podía no tener las ventas. Que ellos hubiesen tal vez querido. Exacto. Se iba a haberlo pagado. Y para el año que viene. Todavía no he visto. Que Nintendo tenga un juego sólido. Mueve. O sea. Mueve población. Al nivel de. De ellos mismos. Porque todos los están tirando ahora. Para quizás en las navidades. So. Entiendo que por ahí. Debe venir. Pero mano. De verdad que. Tengo un presentimiento. Que ese jueguito va a tener un linkeo con el Switched Up. Ojalá. Bueno. Deberían aprovechar y hacerlo con el lanzamiento. Porque. La calidad del juego se ve brutal. Sí. Pero creo que la han seguido mejorando. Han seguido. Es que te digo. Si han seguido trabajando en el juego. Es porque me visten haciendo una edición. Un poco más rediseña. Un poquito más rediseñada. Para. Para el Switched Up. No sé. Es lo que pienso en verdad. Es lo que tengo en mente. Ve acá Dragolín. Para ir cerrando. Mano. ¿Qué son los planes tuyos? En cuestión de tu creación de contenido. O sea. Que estás bien duro trabajando. Estás metiendo manos. Este. No es que me digas aquí lo que vas a hacer. Pero ¿verdad? Visión. ¿Vas a seguir en esto metiéndole mano long term? Sí. Definitivamente. Ahora mismo. Obviamente con el contenido de Dragon Ball que va a salir. Hay cositas que se están formando. ¿Verdad? Este. En cuestión de equipo. Colaboraciones que vienen por ahí también. Que son sumamente importantes. El trabajo que estoy haciendo con. Con Epic Zone. Que ahora mismo traemos una mercancía de España. Eso lo vi. Este. Que todos son mercancías licenciadas. De Dragon Ball. Demon Slayer. Este. One Piece. Batman. Flash. ¿Y cómo les ha ido? Hasta el momento va bien. Sí. Va bien. Cuando vayas a cerrar el Zumba. ¿Dónde las consiguen también? La pueden conseguir por ahí. Bueno. Al final lo tiramos. Sí. No. Pero Zumba. 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 Es como caliente. Zumba ahí. Zumba ahí. Zumba ahí. Puedes entrar o a mi página. Que vas a ver algunas publicaciones. O puedes entrar directamente a Epic Dragon. Donde estamos publicando diferentes mercancías que están saliendo. Y funcionamos con pedidos. O sea. Rapidito. Este. Vamos. Estamos trabajando para tener el inventario de aquí. Sí. O sea. De que si la persona lo ordena. Mira. La tenemos ya. Ahí está. Mala de una. Sí. Seguro. Pero este. Todo es un proceso. Realmente. Sí. No. No. Está súper. La verdad que yo le aprobó la mercancía. Tengo el control de Dragon Ball. Está épico. Tengo este. Teclado, mouse y mousepad. Que. Bueno. Son licenciados de Bandaito y Animation. Qué duro, mano. Este. De Warner. Todo eso. De verdad que. Está duro. Eso está cool. La verdad es que sí. Hay veces que pues. Tal vez nosotros los negocios pequeños. Empezamos poquito a poquito. Y me vi con la preorden. O me lo pagas completo. Para yo poder traer. Y qué sé yo. Pero lo importante es empezar. Y yo creo que. También el apoyo. Es súper importante en toda esta vuelta. Porque sin el apoyo no hay. No hay progreso. En verdad. No. No hay progreso. Ya tenía un par de gente. Un par de dos pedidos que han sido sumamente buenos. Hay dos o tres tiendas que ya están. Este comprando directamente también. Es bueno. Y eso. Este. Que es sumamente bueno. Además de eso. Este. Con los muchachos de los semi gamers. También estamos trabajando con unas cositas. Este. Con Cool Things Only. También estamos. Este. Preparando para algo. Bastante. Bastante bueno. Este. Que. Pronto. Se supone que escuchan un poquito de eso. Y el contenido full. Manos. Estoy tratando de enfocar un poquito más. También mi contenido. Obviamente Dragon Ball. Y. Que. Yo salga más en cámara. Con su cosa de crear. Y creando una marca. Y creando esto. Que realmente. Eh. Se ha ido formando poco a poco. Eso es importante. Sí. Siempre. Fíjate. Así sea. Lo que haga. Siempre. Si tú quieres crecer tú. Tú. Y tener este. Engage. Tienes que salir tú obligadamente. En el Face. Eso. De una. Este. Pero mira. Manos. Te quiero agradecer un millón. Para haber venido. De verdad. Y sacarle el tiempo. Sé que estamos en el. En el pic del momento. De Dragon Ball. Y sacar un requisito. Para poder hacer esto. De verdad. Que te lo agradezco un millón. Este. De verdad. Que todo lo que tiene que ver. El Dragon Ball. Honestamente. Me enteró por ti. Porque. Este. Es de las personas. Que es pocas personas que sigo. Y eres el único que sigo. Que brega específicamente con eso. Y. Manos. De verdad. Que Dragon Ball. Es un mundo. Súper grande. Que. Mi bien. Cierto punto. Te lo digo de corazón. Siempre te ha caracterizado. Y está cool. Porque si quiero saber algo de Dragon Ball. Me pado Dragoling. Está chévere. Hermano. En verdad. Eso es un pro. Full mano. No. Agradecido. Su comentario. Por eso. Y este. Verdad. No es. No es que buscamos. Ese protagonismo. Pero realmente. Pues. Si trabajamos por algo. No. Pero te destaca. No. No. Un destaque. Porque. Por ejemplo. Me conocen por Nintendo. Y cuando quieren saber algo de Nintendo. Dejame ver si querrían postar algo así. Y. El Nintendo Guy. El Nintendo Guy. No. Es la que hay. Entonces. No. No. Molesta. Al contrario. Si te amarra un poco. Pero. No pasa nada. Porque uno entonces se amolda a ese. Y uno busca los. Como digo yo. Este. La línea del tiempo. El espagueti este. Cojo para acá. De momento. Y vieron para atrás. Pero. Se le da. Se le da. Drago. Al no ser tus redes sociales. Ahí va a pick. Bueno. Voy a conseguir en las redes sociales. Como Dragolink. En Instagram. YouTube. Facebook. TikTok. También en Twitch. Donde más estoy subiendo contenido. Es en Instagram. Entonces. Me mantengo activo. Y obviamente. Por los videos. Este. En general. En YouTube. Ahí estamos. Carihan Gamer PR. En todas las redes sociales. Me consiguen en todas las redes sociales. Como Carihan Gamer PR. Recuerda que todos los jueves. A las 8 de la noche. Estará este nuevo podcast. Desde cero. Donde hablamos con diferentes colegas. En la industria. Y bueno. Los conocemos un poquito más. Para aprender sobre todo lo que hacen. Y ver como también. Podemos mezclarnos. En toda esta vuelta. Así que papi. Gracias un millón por haber venido. De la Corilla en la casa. Nos fuimos Corillo. Los quiero. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.